A ver si nos ayudamos un poquito, ¿no? Y nada más, es que está llena de sombra y en sombra existe la casa, el nido estaba caliente y acabó por enfriar. A ver si suele mentirte la verdad, es que te veo acobardada, como una fiera acorralada. Que solo a mí querás asustar, por eso dame, sencillamente, lo que más te guste. Dame solamente lo que más te guste y nada más. El esfuerzo te afea, solo curvas en la espalda. Lo que vida pierde la gracia, para cambiar el cerebro. Me pedís lo que no tengo, mi bien, lo que hago no te alcanza. No hay pan que tape la unión, no hay pan que tape la unión, no hay pan que tape la unión. No hay pan que tape la unión, no hay pan que tape la unión, no hay pan que tape la unión. Si te guste y nada más, no hay pan que tape la unión. Una mujer, me guste y nada más. Lo que hiciste de vos. ¿Y ahora? Te gustaste a Dios. Música Me siento frente al fantasear con tu vida No pongo de más expectativa Me siento frente al fantasear con tu vida Me siento frente al fantasear con tu vida Dame, sencillamente lo que más te guste Dame, solamente lo que más te guste Dame, solamente lo que más te guste Y nada más Y nada más Y nada más Y nada más ¡Fuerte un aplauso para Nahuel! ¡Tremenda canción de Nahuel!